Música En Santa Cruz hemos hecho 17 audiencias públicas, 5 o 6 con los hermanos de los pueblos indígenas que hemos tenido 22 votos, de 28 votos para la aprobación de nuestro estatuto. O sea, los 5 pueblos indígenas han aprobado la adecuación de nuestro estatuto. Entonces nosotros hemos cumplido, la comisión ha cumplido el tema de la socialización con los hermanos pueblos indígenas. Hemos visitado diferentes sectores en Santa Cruz, la Federación de Campesinos, hemos tenido audiencias públicas, hemos tenido conversatorios, diferentes audiencias escuchando las sugerencias de la socialización que se han hecho en las 15 provincias, en la capital cruceña, con los sectores, con nuestros hermanos pueblos indígenas y que Dios ilumine a este tribunal y pueda consagrar, pueda sacar una sentencia constitucional valorando el sacrificio y la lucha de todo el pueblo cruceño. Este proceso responde a aspiraciones del pueblo cruceño de hace muchas décadas. En la construcción del propio estatuto autonómico, un proceso riquísimo de socialización y de participación ciudadana. Ya se ha mostrado todo ese proceso participativo e incluyente. Un departamento como Santa Cruz, que recibe a los hermanos de toda Bolivia, que incluyó a los 5 pueblos indígenas en su asamblea sin estar en la Constitución, sin tener en el estatuto, simplemente por una voluntad política del gobernador, no se lo puede tildar de un departamento excluyente. Más inclusivo que eso, ¿qué esperamos? Y permítame decirle, Presidente, que en este tema, más de 20 organizaciones que participan de la Plataforma contra la Violencia estuvieron presentes y presentaron su propuesta. Hemos sido parte de la construcción de la historia de Santa Cruz, de la historia de los cabildos. Hemos sido parte de la historia de los referéndum, la historia de las marchas, de la presencia de las mujeres en las calles de Santa Cruz para construir este régimen autonómico que hoy reconoce nuestra Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!